Vamos en este momento, atención a los amigos televidentes y a nuestro amigo que nos está escribiendo por WhatsApp. En este momento conectamos con Arismendi la Antigua desde el Barrio Azul, acá en San Francisco de Macorís, con las personas que están damnificadas. Gracias, nueva vez. En esta ocasión me encuentro en la Escuela Primaria del Sector Santa Ana, donde están avergadas las personas que fueron evacuadas en el día de ayer debido a la crecida del río Jaya. Pero para que nos hablen más detalladamente vamos a conversar. Dama, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Yania Monegro Salazar, soy la encargada de albergue en el área de la defensa civil. Como aquí estamos habilitando, ya tenemos habilitado el centro colectivo del barrio Sector Santa Ana, aquí tenemos aproximadamente 30 personas albergadas, donde contamos con las diferentes distribuciones para respetar el protocolo según las medidas que tenemos que tener sobre el COVID. Hemos designado tres zonas, entre ellas contamos con zona 1, que es para las personas que están sanas, que no tienen ningún síntoma. La zona 2, que es para las personas que presentan algunos síntomas. Y la zona 3, que es para las personas que tengan el COVID. Así para respetar los derechos humanos y preservar la salud de los albergados. ¿Puede detallarnos brevemente cuál es el protocolo que se están implementando para protegerse de esta pandemia COVID-19? Bueno, a cada integrante se le está dando su 1.8 metros de distanciamiento a cada persona dentro de las aulas. Si es por familia, se están ingresando de tres familias por aula. Y si es individual, como antes mencionado, 1.8 metros por cada persona. ¿Cuántas personas durmieron aquí anoche en este albergue? Bueno, en esta mañana puedo dar, porque llegué esta mañana, cuando llegué tenía alrededor de 35 personas, pero 5 se han retirado y ahora me quedan en 30 personas. Bien, muchísimas gracias. Ahí escucharon ustedes las declaraciones de la encargada de albergue de la Defensa Civil, donde dice que unas 35 personas se encontraron recluidas en este albergue de la Escuela Santa Ana, luego de la crecida del río Jaya, donde ya destruyó varias viviendas en el sector Barrio Azul. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Arismendi, la antigua desde el Barrio Azul y los damnificados de esa zona.